Muy buena gente, aquí Psycho de Demon comentando un nuevo gameplay y aquí estamos nuevamente en el nuevo episodio del Road to Wall Executioner de esta exe cagada, antes llevábamos 44 tiros a la cabeza y bueno vamos a ver si este gameplay se nos da mejor que el anterior, que quedamos un 26, 27 y vamos a ver, uy 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 me tiran de todo tío, me piro de aquí, vamos a intentar que se nos da mejor que el anterior. Voy a cogerle por la espalda, porque si no va a ser imposible. Estamos perdiendo. No, no hay peña por aquí. Venimos por aquí, hay uno en el tejado. Sigan mi amigo. En el tejado, va por el tejado. Disparo efectuado. No, 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 tú no iba a subir. Estoy saco. Tú no ibas a huir. Chavalote. Estabas destinado a ser mi... El punto caliente es nuestro. A ser mi víctima. Juá V aliado en camino. Bueno tú. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente bloqueado. Punto caliente, todo. Juá V a la espera. Juá V aliado en camino. Bueno tú. Bien de peña aquí, voy a explotar. Campeando un poquillo, que tampoco viene mal campear un poquillo con este arma. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uh, 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 casi le cojo con el cuchillo, tío. Uh, 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 una granada por aquí, el punto caliente es nuestro. Oye, eso, eso, chico Punto caliente identificado Voy a cogerle el arma, chico Porque vamos Nos quedamos sin bala Sin bala El enemigo ha tomado el punto caliente Increíble, tío Bueno, ha sido legal, creo yo No sé Otra cosa es que haya estado campeando ahí una vida Creo, 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 eh Creo, no digo que haya sido legal Vamos a ver El secreto está en cogerle por la espalda Que no es ningún secreto Conmocionadora Vamos a ver, por aquí Lo que vamos campeando aquí Efectivamente 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 Me he vuelto a cargar a uno Increíble, tío Me mata de dos disparos Oh, que bueno es, chaval Con las caras Con silenciador Y Y La guarrada esta de Fantasma Para profesionales Eso Solo pros No se permite otra persona Solo profesionales Jugadores profesionales Vamos a ver Punto caliente bloqueado Vale, vale, vale ¿Qué hago con la escarache? Punto caliente en disputa Pues apuntar Simplemente eso Punto caliente en disputa La cabecita es mía Bueno, tú Punto caliente en disputa Me meto aquí Porque vamos Vamos, vamos Vimos como condenados Venga, tío Míralo, míralo El pro ahí Chicos, si eres tan bueno ¿Por qué no lleva No te quitas el fantasma? Me pregunto yo Oye, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Increíble Me lo quitan a los dos, tío Ha sido un lagazo, eh Ha sido un lagazo Punto caliente en disputa Nadie me diga ¡Uah, qué malo eres! Chico, el pesado este Del fantasma, tío Qué asqueroso eres Dios santo Muy asqueroso, tío Diez ocho Bueno De momento A ver si podemos matar a ese de allá Bueno, muerto Punto caliente identificado Perfecto Pues es que muere Cuidado a la cabeza así Qué buena, tío Oye Por ahí Conocionadora Lo mata Lo mato Bien, bien Perfecto Bien, chico Buen trabajo El coche se va a explotar El coche va a explotar Sinceramente U a U U U no, tú Menos matado a alguien El furtivo nos va a joder A base de bien No, no, chavalote Has visto qué bueno Soy con las granadas Por maricón Y asqueroso Olé Olé, olé Chaval Atravesando la puerta y todo Alerta Drone de escolta enemigo en camino Uy, uy, uy Mira, tío No te he matado Solo porque no he querido Arriba Punto caliente bloqueado Tío UAV para todos UAV a la espera de orden Granada por ahí Granada por allá Piribiri Mira, es el cerdo Del fantasma Que está por aquí Míralo Chavalote ¿Qué te esperaba sacar Otra rachita o qué? Puto cerdo, tío Que cerda es la peña Muy asquerosa, tío Venga, tío El personaje ese Se está sacando las rachas Campeando, tío Con el fantasma A tope A tope, tío Va a ser muy chungo Entrar allá Encima tienen el UBSA, tío El Los cerdos estos Ahora tú me piro De la puerta Me conviene estar ahí Ya sabes Un UAV Por lo menos, ¿no? O un contra Tampoco es mucho Un UAV Un contra A ver, a ver el pro Vale, vale, vale Legal, legal, legal UAV aliado en camino Perfecto Esto viene a la perfección El punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa Y ser popitas Hola Chavalote Eres un cerdo Cerdo Campero No me escucha Pero bueno Aquí habían dos Me viene uno por detrás Me va a matar Me va a matar El de adelante Por estar atento Al de atrás Me mata el de adelante Conmocionadora Atención UAV enemigo en camino Deciros que yo no llevo Fantasma Ni nada De pollas Esas Borradas Tío Oh, que pro Tío Que profesional Macho Joder Que buenos son Tío Conmocionadora Es lo que se dice siempre Chicos Que Por esto no me gusta Jugar a caldo Porque me termino Cabreando Tío Hay unas cosas Muy asquerosas Y Me los quitan a todos Vamos a ver El tipo este Va a venir a por mí El enemigo Tiene el punto caliente Pero yo no quiero ir A por ahí Atenidos al tiempo Gritao Punto caliente En disputa A ver No me gusta esta Inactividad De No matar a nadie De no meterme En líos Aquí hay uno Por aquí hay otro Muy bien Perfecto Le podía ir por detrás Pero no Soy muy Muy inteligente Y le voy por delante Justo cuando está disparando O sea Un poquito de lógica Bueno, bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado Esta partida 21-17 No está mal Ahora vamos a ver Los tiros a la cabeza Y Ya habéis visto La gente esta Es muy Muy cerda No hagáis eso Por favor No lo hagáis No seáis asquerosos Como Esta gente Asquerosa Con Mira 40-15 Pero con Fantasma Tío Yo te digo Que me pongo Fantasma Silenciador Y otras cosas Vamos Lopeto O sea Es asqueroso Tío Dos tiros A la cabeza Con lo que tenemos 47 Vamos a ver 46 tiros A la cabeza Bueno Y nos faltan 4 para El sanguino lento Pero bueno Ha sido un mapa De tamaño De tamaño Medio Así que Vamos a ver Si hacemos Una partida En knockdown Y ya os lo traeré La partida Un saludo a todos Chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Y nos vemos En el próximo Adiós chavales 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 Gracias.